¡Suscríbete al canal! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están en la esquina negro! ¡Están en la esquina negro! ¡Se bajaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Negro! ¡Negro! ¡Dale! ¡Corre! 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 ¿Body? ¡Está animando en la esquina negro! ¿Body? ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Ya son! ¡Tengo que estar en la esquina! Tengo una a punto. Voy a tratar de no acercarme mucho. ¡Aca! ¡Rollena por la esquina! ¡La esquina! ¡Activa otro! ¡Voy! ¡Gasolina! ¡Estoy en gasolinera! ¡Vamos! ¡Nah! ¡Tan izquierda! Bueno, está bien Entra esta pared Está cachete atrás de esta pared, eh Ok, ¿de cuál pared? ¿Dónde estás vos, Brian? Sí, sí, yo sé Y en gasolina lo van a pasar a buscar Te ve ¿Hay una gasolinera? ¿Gasolinera está solo? Ok, ok, ok Lo van a pasar a buscar por el Mosley's A la derecha, a la derecha, ¿dónde están? Vieron a la esquina donde están los autos Llegaba ahí, Brian Creo que abatieron a Van Porque no lo escucho Trata de... De agarrar... No, 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 ten cuidado Estoy contigo, voy a adelantar contigo, Brian Espérame Vente, vente, vente Ya estoy ¿Dónde están ustedes dos? Ten cuidado ¿Quién es el sultán rojo? El búfalo rojo No sé, los... Los flots, creo A la derecha Y otro ahí, en la esquina ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? En los verdes ¿En dónde están ustedes? ¿Me escuchan? Sí, ref Están los verdes en la esquina del barrio Tengo acá, yo ¿En dónde están? No, no me dicen nada Yo no veo a nadie, amigo ¡Ay, Brian y... ¡Jackson! Estamos en la gasolinera, man Ahí va Está cachete ahí todavía disparando Esperen Piren, que le voy a poner una con acá Esperen Estoy en el techo, enfrente de la gasolinera Y no veo a nadie Sí, 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 están detrás del camión ¿Qué camión? Detrás del camión de la esquina Camión, a ver ¿Quién es el que está vestido de negro? ¿Quién es el que está vestido de negro? Soy yo, estoy yo ¿Dónde está? ¿Qué camión? ¿Dónde hay un camión? ¡Quédate, Jackson! ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira! Ponen el camión de aquí de abajo Esperen, esperenme, esperenme Espérenme, que los voy a agarrar ¡Esperen! ¡Cuidado, Brian! No adelantes tanto Abatí uno Nice ¿Están acá, acá, acá? ¿La camioneta? ¿Quién es la camioneta verde? Yo con acá Abatí otro, abatí otro Bien, bien, bien ¿Dónde más hay? Se puyó con acá ¿A quién le dispara, Jackson? Acá, chete, ahí Ahí están Está acá en la esquina Puché, puché Abatido Bien, bien, bien Bien, bien, bien Les roban todas estas basuras Estoy mal, estoy mal Eh, sí Ref, ¿cuánto más querés tardar? Ref, ¿cuánto más querés tardar? Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, van acá Hay otro más, hay otro más ¿Dónde hay otro más? Estoy mal, yo estoy mal Necesito que agarren Necesito que agarren Escúchenme una cosa Ok, les robamos esta mierda Rubenle, salganle todas las mierdas Todas las pipas, todas las pipas Escúchenme a mí Pueden venir a la gasolinera Todos, todos a la gasolinera Estamos, estamos Ok, dale Agarren las armas Rubenle, robenle Están todos ahí en la esquina Todos en la esquina Amigo, que salgan esto Yo les estoy disparando los Bloods que vienen a ver No es un espectáculo esto Ok Vengan a agarrar las armas de estos imbéciles que están aquí Gasolinera, vengan Ok, sí Me escucha, negros Tiene que ser rápido, eh Ahí están, vengan, vengan Yo les miro de acá arriba Estoy herido, estoy herido Dale, dale, agarren Los demás no sé qué están haciendo Guárdeneme, camionete Los demás, ¿dónde están? No hay nadie más, men No hay nadie más Sí, está Red Me dijo que está acá Está Brian Agarren, agarren ahí las cosas Está cachete también por ahí, eh Pasó un auto rojo, eh, verde Sí, sí, agarren, agarren, agarren Yo lo miro, yo lo miro, yo lo controlo Agarren Cúbreme, cúbreme, cúbreme Agarren, agarren Ven, agarren, agarren, agarren Agarren, agarren, agarren Le doy la pistola Está en el agazo, eh Está atrás del agazo Váyanse por atrás ¿Dónde está, dónde está? Atrás del minimarket Atrás del minimarket del agazo Lo vi Está en la parte azul Está pasando en el rojo Está pasando en el rojo Está atrás del minimarket Está solo igual, eh Está solo Váyanse para el par de Está atrás del minimarket Atrás del minimarket De la adaptación de servicio ¿Qué? ¿Un par de? Sí, lo veo, lo veo Ahora se fue para la derecha Cuidado, cuidado Agarren conmigo Sí, sí, lo veo Lo agarro por atrás Se cayó, eh Se va Ahí, Brian Lo veo de frente Lo veo de frente Dale, dale Básame, básame, básame ¿En qué parte está? Atrás del minimarket Atrás del minimarket Atrás del minimarket Agarren a Brian Sí, levanten a los manos Agarren a Brian Acá está, Van Y están todos Vámonos, vámonos Está Van Acá también, venga Voy a bajar acá No, yo creo que Vamos a guardar esto Tengo muchas armas encima yo Demasiadas Arra Van Que está acá Tirado otra vez a la gasolinera Estoy Estoy herido, man Ahora voy Ahora voy Voy a bajar a la gasolinera